Vamos a hablar sobre cómo va el COVID-19 a nivel global Hoy es 16 de abril de 2020 El último reporte fue reportado por el Instituto John de Investigación de la Universidad John Hockey Pues nos va a mostrar un poquito cómo va Primero, a nivel global, podemos mirar que van 2.07.000 48.027 casos reportados de contagio actualmente Como lo miramos en esta parte Mientras que actualmente van alrededor de No es una sugerida muy exacta Pero alrededor de 138.101 casos actualmente Y a nivel global, y bueno, principalmente en los Estados Unidos Que se han hecho pues este total de test Pero igual no tenemos el reporte total para cada uno de los países Bueno, entonces, ¿cómo va la curva? ¿Qué es lo que nos preocupa? La curva aún no hay una tendencia a un aplanamiento Vemos acá, de esta manera, un crecimiento casi lineal Y podemos determinar pues la pendiente Y cómo se va a seguir comportando a lo largo de los días Pero no vemos todavía un aplanamiento de esta curva Ya pues el caso, si seguimos mirando Pues en forma logarítmica Va habiendo un crecimiento Que menos pronunciado Que los primeros Entre los primeros casi un mes Pero Se va viendo un crecimiento pues exponencial Este es un reporte De cómo han ido creciendo los casos de contagio Podemos mirar que Al parecer Ya se ha alcanzado un determinado pico De contagio Y han tendido a disminuir Pero Aún hay fechas En las cuales pues se tienen unos grandes picos Aunque ya inferiores Al 13 Aproximadamente Los últimos días pues de De abril Entre marzo y mayo ¿Sí? Y abril Perdón Vale Ahora ¿Cómo está la situación por ejemplo en Estados Unidos? ¿Sí? Entonces miramos que Estados Unidos es el mayor Pues el país ahorita que está como foco de la epidemia Esto pues debido a la cantidad de test que se han hecho No tenemos reporte No se han mostrado reporte de los test que se han hecho en otros países Pero sí en Estados Unidos Entonces Estados Unidos ha hecho más de 3.200.000 test Y de los cuales Ha dado como positivo Alrededor de 639.000 test ¿Sí? Eh Lo que nos interesa acá es Mirar ¿Cómo va el crecimiento? Pues De la curva Vemos que Hay un crecimiento Prácticamente Con una mayor pendiente Que a nivel global Y Se ha visto reflejado principalmente Desde el 16 de marzo Hasta la fecha Falta ver las medidas que estén tomando allí ¿Cómo se va a aplanar la curva? ¿Vale? Frente a los casos reportados diariamente Vemos que Más o menos el 9 de abril Se reportó el mayor número de casos Pues Contagiados de Estados Unidos Y luego de allí Han tendido a disminuir Vamos a ver ¿Qué dicen? Pues estas tendencias Si esto Efectivamente Verifica que se ha aplanado la curva ¿Sí? En En la parte de Europa Pues tenemos País Pues España tiene el mayor número de casos confirmados Sin embargo El mayor número De muertos Pues lo tenía Italia Como por ejemplo Miramos que acá España tiene aproximadamente 19 casi 20 mil muertos Mientras que Italia tiene 21 mil muertos Como lo mostramos anteriormente Vamos a ver ¿Qué pasa? En España particularmente Que es un país Muy latino Vamos a ver Acá tenemos Un crecimiento De la curva Casi lineal Mientras que Se tiene Una pendiente En los últimos días Un poco más Más discreta Y vamos a ver Cómo se comportan los casos Entonces miramos Que los casos reportados En España Han alcanzado Su pico máximo O el máximo De casos reportados Fue Más o menos El 23 de marzo Y han tendido a disminuir Aunque los últimos días Ha aumentado Falta ver Esto es debido a que Ahora En Sudamérica En Sudamérica Vemos que el país Con mayor número De contagios Es Actualmente Brasil Alrededor de 129 mil ¿Sí? Y Y ya le seguiría Chile Perú Perdón ¿Sí? Con unos 11 mil Y unos 250 muertos Luego Chile Que le seguiría Pues con unos 8 mil Ecuador Que tiene casi 8 mil casos Y 380 muertos Reportados hasta ahorita Y vamos a ver Cómo se comporta Esta curva En Ecuador Miramos El pico máximo Ya se reportó De contagios Y han disminuido Pues los Números reportados De contagios Para Colombia 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 actualmente Tiene alrededor De 3105 casos Confirmados ¿Sí? Vemos el crecimiento Pues es un poco Discontinuo aquí El crecimiento Por la Debido pues Al número de test Que se han realizado Sin embargo Pues lo último Es que muestra Una tendencia lineal A seguir pues Al crecimiento Pues de número Total contagiado Sin embargo En el número Reportados Vemos que Se alcanzó Un pico máximo Dentro del 2, 3 Casi el 5 De El 8 De abril Y ya han tendido A disminuir los casos Aunque En los últimos días Se mantienen Constante Los números De casos reportados Bueno Aún no se alcanzó El pico en Colombia Pero Pues estos son Los que muestran Los reportes De los test Muchas gracias Pues por Por su atención Y quedo atento A seguir haciendo Los siguientes reportes ¡Gracias!